Esta es la extraordinaria historia de Arnel Pineda y su llegada a la banda Journey. Journey es una banda de rock de origen estadounidense formada en San Francisco en 1973. En la formación original tenía como cantante a Greg Rolly, que mantenía un estilo rock progresivo. Con Greg como vocalista lanzaron tres discos con poco éxito comercial, pero con cierto reconocimiento por la calidad de sus músicos, destacando el guitarrista Neil Sean. En el año 1977, tras la salida de Greg Rolly de la banda, contrataron a Steve Perry y cambiaron a un estilo más pop y rock melódico. Pronto Steve Perry se convirtió en la voz distintiva de la banda, su calidad como cantante y su amplio registro vocal elevaron a Journey a otro nivel. Journey lanzó el álbum Infinity en 1978, tuvo un relativo reconocimiento, pero fue en los años 80 donde alcanzaron un gran éxito comercial. En 1981, el álbum Skate, con su canción Don't Stop Believing, llegó a los puestos más altos de las listas. Este álbum se convirtió en multiplatino y convirtió a Journey en una de las bandas más populares de los 80. A este álbum le siguieron varios más, todos exitosos. Sin embargo, en 1989, debido a desacuerdos creativos, la banda se separó. Cada músico siguió su camino en la música y en 1995 se reunieron nuevamente con Steve Perry y varios miembros originales más. Pero este encuentro fue efímero y en 1998, Perry dejó la banda definitivamente. Journey continuó con otros cantantes, pero suplir a Steve Perry era muy difícil y la banda se vio en la encrucijada de si seguir o no. Muchos productores consultados les decían que era imposible seguir sin Perry como cantante. Neil Sean, guitarrista de la banda, se dio a la tarea de buscar a un nuevo cantante, pero todo era en vano. No encontraban a nadie que pudiera suplantar a Steve. Sin embargo, una noche en su casa se puso a buscar en YouTube grupos de covers de Journey y quedó sorprendido con un joven filipino con una voz extraordinaria y un conocimiento del repertorio de la banda. ¿Qué más podía pedir? A la mañana siguiente escribió a la banda de covers para que lo contactaran con el cantante. Le dieron un número de teléfono y lo llamó, pero Arnel Pineda no creía que Neil Sean estaba al otro lado del teléfono. Contestaba, se reía y colgaba. Neil se vio forzado a ir hasta las Filipinas para contactarlo personalmente. Ya en Estados Unidos, Arnel se sintió un poco intimidado por tocar con los músicos de una banda que admiraba tanto. El salto era demasiado grande para él y los nervios le jugaron una mala pasada. En los primeros ensayos, pero paso a paso y con personas ayudándolo a mejorar su pronunciación del inglés, se convirtió en el gran cantante que Journey necesitaba. Gracias a su amigo Noel Gómez, quien pasaba horas de horas en la madrugada subiendo los videos de Arnel a YouTube y a pesar de tener una pésima conexión a internet, estos videos pudieron ser vistos por Neil Sean. Hoy en día, Arnel goza de un gran reconocimiento como cantante y la aceptación de los fans de Journey. Y es que pasó de cantar en las calles por unos centavos y sufrir grandes carencias a formar parte de la élite musical de los Estados Unidos. Realmente es un sueño hecho realidad. La constancia es el único secreto detrás del éxito. ¿Tú qué dices? Hasta la siguiente historia.